El próximo, el domingo 19, la dirección de la juventud de la Municipalidad de Puerto Iguazú, estamos organizando un festival lindo para llevarle música a los barrios principalmente y obviamente a los padres para agasajarlo de una manera especial. Números muy lindos van a ver, va a estar desde Lorena Paola, Fernanda Kácer, José Luis Coutinho con Julito Rolón, Dani Cover, un capo que hace cover justamente de Cecilia Camargo Luciano, de Bruno y Marrone, que es muy querido acá. Además van a venir, que es un espacio que justamente por ahí nosotros como músicos veníamos reclamando desde hace muchos años antes, que veníamos abandonados los músicos locales, que no teníamos un espacio donde por ahí decir, bueno, un fin de semana cantamos. Y bueno, el señor Intendente se hizo eco de esto y junto con los chicos de la dirección de la juventud, se hicieron oídos y dijeron, bueno, vamos a buscar la forma. Así que bueno, este Día del Padre es una iniciativa, es el principio, es el principio y después seguramente, no sé, buscaremos la excusa del Día del Arquero, del Día de lo que sea para llevar música así a los barrios, así que está bueno eso. Esto va a ser entonces en el barrio de Belén, la Plaza de Belén, el próximo día domingo, ¿a qué hora? Exactamente. Después de almorzar, en el tipo 13.30, ya están invitados a acercarse a la plaza de barrio Belén, más o menos va a durar hasta las 18.30. Va a haber música mexicana también, de una guayna que viene saliendo, que viene, que por ahí la conocemos de otra cosa, de su actividad laboral, de su vida cotidiana, pero que como justamente no había un lugar que diga, puedo cantar, yo sé cantar. Entonces nosotros, uno como músico por ahí, yo le pongo a disposición a mis músicos y que cante. ¿Entendés qué lindo que esto? Que es como el deporte, ustedes lo entienden bien, y es como el deporte acerca a la juventud a eso, a la música, al deporte, y es lindo eso, ¿no? Que tenga uno un lugar. Así que bueno, después también van a ver otros chicos nuevos, viene una banda de libertad que se llama Epifanía, que van a hacer cover y homenaje al flaco Espineta. Así que bueno, todos números muy buenos van a estar. Herencia Gaucha también va a estar.